El Ancasti Podcast. Bueno, ¿qué dice usted? ¿Va a pasar el veto de mi ley o no va a pasar el veto? Yo creo que sí. ¿Y eso qué significa para usted? El veto de mi ley es que va a tener, digamos, va a correr lo que él ha vetado, digamos, ¿no? Sí, está bien, pero ¿qué significa en términos políticos más generales? Porque fíjese lo que pasa acá, ¿no? Hay una discusión, hay un dogma. Hay un dogma libertario, incuestionable, para los libertarios, que es el del equilibrio fiscal, déficit cero. Y hubo dos temas importantes en estos últimos meses que se trataron en el Congreso que el presidente veta en función de ese dogma, diciendo que usted me va a afectar el equilibrio fiscal, que son la movilidad jubilatoria, la reforma a la movilidad jubilatoria, que ese veto se blindó, ese veto pasó, que era una ley que había aprobado el Congreso, y ahora el financiamiento educativo. Nunca termina de que queda claro en las discusiones cuál es el problema de si efectivamente generan un déficit estos proyectos de ley, porque, por otro lado, por ejemplo, el gobierno, por decreto, le dio 100 millones de dólares a la SIDE, que ahí ejerció el poder del veto. El Congreso fue al revés. Fue al revés. No sé yo, en términos de equilibrio fiscal, cuál sería el efecto del financiamiento educativo o de las reformas jubilatorias. Sí es claro cuál es el efecto político. Hay como una pugna, ¿no?, como un enfrentamiento entre los poderes de veto. Como si el país estuviera co-gobernado. Entonces hay una tensión entre el poder del veto del Congreso, que voltea el DNU de la plata para SIDE, los 100 millones de dólares para SIDE, y el poder del veto del presidente, que cada vez que el Congreso le aprueba una ley que es inconveniente a su criterio para el dogma del equilibrio fiscal, ejerce esa prerrogativa y tiene que entrar en negociaciones para ver si consigue el tercio que le permita blindar. Porque, bueno, recordemos, para insistir con una ley vetada, el Congreso tiene que tener los dos tercios de los miembros presentes en una sesión determinada. Este último incidente de la ley de financiamiento educativo, había una gran incógnita sobre qué iba a hacer el PRO. Que el PRO es cada vez más Macri. Esto es también un dato que hay, que es cada vez Mauricio, más Mauricio Macri. Y menos... Menos PRO. No, y menos Patricia Bullrich. Ah. Es como que Macri... Está bien, el interno es así. Sí. Y se han reunido los legisladores, Macri dijo que tensionó el arco de una forma muy particular, ¿no? Después de la aprobación de la ley de financiamiento educativo, Emilia ya anuncia el veto. Y Macri hace como trascende cosas por la prensa. No sale él, ¿no? Él dice, bueno, Macri dijo tal cosa, Macri le habría dicho, fulano. Y eso tensiona todo el arco. Y después sale Macri a decir, a criticar a la Universidad de Buenos Aires, y a Jacobiti, a decir que hay un problema de transparencia y manejo de los recursos. Y después se reúne con sus legisladores. Y decide finalmente... Después se reúne primero con Santiago Caputo. Salen trascendidos de esa reunión, que está muy contento, que Santiago Caputo está chocho, que Macri también está chocho, que Emilia ratifica su apoyo a Santiago Caputo. Y después sale Macri, se reúne con sus legisladores y dice, bueno, vamos a apoyar el veto presidencia. Esto es una cosa muy histérica, ¿no? Esto es una cosa de mucha histeria, de ida y vuelta, que me peleo, que te quiero, que no te quiero, que tenemos tensiones, que no tenemos, si me designan, si no me designan, si la burra, si Petri y Santiago, pero terminan ahí acordando. ¿Qué quiero decir? En el fondo de esto, en el fondo de esto, es como que el gobierno, que todo este tema del déficit cero, del equilibrio fiscal, de los números, de que si es el 1% o el 0,50%, todo esto, y secundario, es humo, es espuma. Lo que está en juego, y más en estos últimos meses, es cómo se estructura el sistema del poder argentino. Y lo que estamos viendo, es esta pugna, entre estos dos poderes de veto, el del presidente, sobre la voluntad del Congreso, y el del Congreso, sobre la voluntad del presidente. Donde hay algo, que está ahí bollando todavía, que es el DNU, el famoso mega DNU, originario, no se lo ha volteado el Congreso todavía. Pero sí ha hecho, sí ha volteado el DNU, del financiamiento a la SIDE, que es el primer DNU, que se voltea, se le voltea a un presidente, en la historia, desde que se instituyó, este instrumento, en la reforma de 1994. Dato importante, son las dos cámaras, los que voltean, tienen que concurrir, de esa que está. Y tienen que tener una mayoría criticada. Entonces, acá lo que está, bien, sobre el tapete, más allá de todas las elucubraciones, que se puedan hacer, sobre la política, sobre el déficit, sobre si, si, si se va a derrumbar o no, si el dólar, si el cepo, lo que está políticamente en discusión, es esta tensión, entre el Congreso, y Javier Milen, que en Parque Lesama, lanzó, a nivel nacional, el partido de la libertad de alza, en un acto, donde es, muy difícil, si no imposible, disociar, los ingredientes políticos, poderos religiosos, es como si en Parque Lesama, Milen hubiera, institucionalizado, el mesianismo, como doctrina de su partido. Usted fíjese, unge, a Karina Milen, y a su hermana, a su hermana, la sangre, como portadora, de la antorcha, de la libertad, por todo el país. Primero, ingrediente. Segundo, ingrediente, recapitula, toda la, mitología épica, de la libertad avanza, donde le da, un significado, este, trascendente, a cada acontecimiento, mire, desde que, se hizo el acto, en Plaza Holanda, creo que era, que los enemigos, intentaron silenciar, y de ahí avanzamos, y tuvimos, el fracaso, de Herli, que es un acto, que le salió mal, que era cuando se lanzaba, su candidatura presidencial, y ahí quedaron a la vista, los traidores, y así, y vamos marchando, y vamos marchando, y ahora, este pacto, el pacto de la exhala, que se constituye, como un nuevo hito, donde va la enviada, con la antorcha, y sigue la marcha, hacia ese destino, que la bienvenida, profetiza. Y el tercer elemento, es el señalamiento, de la herejía, donde él dice, los herejes son, la prensa, y somete a esos herejes, en un acto, que simbólicamente, es muy parecido a eso, cuando se quemaban las brujas, y los herejes, en la hoguera, lo somete al escarnio, de la muchedumbre, de la turba, que se reunió, a escucharlo allí, en Parque Lezal. ¿Esto qué significa? Tensión a mi ley, ya, de cara a la elección, de medio término, del año que viene. Y ahí, es una gran incógnita, saber, qué va a pasar, y cómo va a ser, la relación con el PRO, y con los radicales, que todavía, tienen algún interés, en estar relacionados, con el PRO, o con él mismo. Que no son pocos, digamos, ahí está Cornejo, está Puyaro, de Santa Fe, entonces, hay una estructura, ahí federal, que mi ley, va a necesitar, porque él no va a ser candidato, el año que viene. No él, no va, él en la boleta, a la elección, del año que viene, tiene, fortísimos ingredientes locales, con un agregado. Los cargos nacionales, se votan, en boleta única. Si la provincia, no adhiere, los cargos provinciales, se van a votar, aparte. De manera tal, que la boleta nacional, no va a ir acoplada, con la provincial. O sea, en la mesa, va a haber dos boletas. Exactamente. Esto sin hablar, de las posibilidades, de desdoblar elecciones, como ya está contemplando, Axel Kicillof, en provincia de Buenos Aires. Entonces, digo, hay que estar atento, a estos movimientos, más allá, de la evolución, de la economía, que obviamente, que es importante. Pero acá, hay un problema fundamental, que no nos vamos a cansar, de señalarlo, desde este espacio, que es, el de la confianza, en el país. Y la confianza, en el país, hay que ver, si este exacerbado, mesianismo, del presidente, contribuye a eso, o, lo contrario. Porque lo que empieza, a verse, es que, cede, el respaldo popular, a la figura del presidente. Y que el presidente, ha respondido ante eso, no con una ampliación, de su alianza política, sino, acentuando su perfil, de outsider, y cuestionando, o sea, condenando, al universo de la elegía, a todos los que objeten, su dogma. Su dogma, es su figura, su dogma, es su profecía, su dogma, es que esto, que están siguiendo, es lo único, que se puede hacer. y ahí está la prensa, están los encuestadores, y por supuesto, que han empezado a ocupar el lugar, que antes ocupaba la cata, la cata política, donde ha empezado, a tejer, algunas, relaciones, que son, muy, muy inestables, que no, permiten, hablar todavía, de un armado, sólido, para enfrentar, el compromiso electoral, del año que viene. Así que, las incógnitas, en el terreno político, son muchísimas, y las incógnitas, en el terreno económico, radican, obedecen, a esas incógnitas, en el terreno político, no tanto al programa, de mi lección, o el ajuste más grande, de toda la historia, hay una inestabilidad política, que es cada vez, más ostensible, y que con estos movimientos, de la reforma jubilatoria, del financiamiento educativo, quedan clarísimas, porque hay un conflicto, entre una, tensión, un enfrentamiento, entre los poderes de veto, del Congreso, y del Poder Ejecutivo Nacional, que se pueden vetar, mutuamente, entonces, la lógica institucional, del país, está enredada, en eso, y tiene que, entrar en perpetua, negociaciones, que son, coyunturales, para trabar, la voluntad del Congreso, y el Congreso, lo mismo, para trabar, la voluntad del, del Poder Ejecutivo, mientras eso no se resuelva, de alguna forma sana, sensata, la incertidumbre, y la desconfianza, hacia lo que pueda pasar, en Argentina, van a seguir, vigentes, o sea, que esto, de acuerdo a lo que nos estás comentando, va a terminar en judicial, digamos, ¿no? Sí, bueno, mi ley ha dicho, que si su veto no pasa, va a ir a la justicia, y las universidades, también dijeron lo mismo, las universidades han dicho lo mismo, acá hay una cosa que, para terminar, es, se puede, proyectar, más allá del universitario, más allá del universitario, del tema específico, a distintos ámbitos, del acontecer argentino, esta lógica, extremista, maximalista, entonces, fíjese qué pasa con la universidad, qué es lo que no se discute, la calidad de la educación superior argentina, las condiciones en que se da, qué es lo que hay que cambiar, cómo hay que adaptarla a los nuevos tiempos, una serie de cosas que son, indispensables, que hasta los propios, la propia familia universitaria, que lo admite, pero esa discusión, no puede abordarse, porque, se instala este tema, a todo o nada, que es una discusión, costero, salarial, si, porque en realidad, en el, están discutiendo, los salarios, de los docentes, y los no docentes, exactamente, es una cuestión salarial, donde, repito, ya no sabemos, cuál va a ser impacto, en el esquema económico, lo que hay, es una disputa, por decir, vos no me vas a torcer el brazo, a mí, y mientras estamos enredados en eso, usted, fíjese, y ese diseño, de discusión, trasladelo, a todos los ámbitos, a la seguridad, a la economía, estamos hablando de la educación, a la salud, y se va a dar cuenta, lo nocivo que es, porque nunca se termina, de abordar a fondo, la cuestión, de decir, che, mire, esta es la educación superior, que requiere la Argentina, se pueden discutir, algunas cosas, ni siquiera estoy hablando, de arancelamiento, es todo, o se arancela, o no se arancela, o es privada, o es pública, y no hay lugar, para un diálogo constructivo, todo, relación es destructiva, es a todo, nada, y cabría preguntarse, si no tiene algo que ver eso, esa lógica, en el fracaso general, no de la educación pública, ni de la universidad, sino en el fracaso general, porque si hay una discusión, que no se puede evitar, si hay algo que no se puede negar, es, que si queremos educación pública, y gratuita, bueno, hay que procurar los elementos, los elementos, para que eso sea sustentable, y hay que discutir, no se le puede negar, ni a mil hay que decir, che, ustedes dicen que yo gasto, y no dicen dónde voy a sacar la plata, pero por el otro lado, digamos, los antagonistas, dicen, sí, pero vos no querés dar la plata, para el sistema educativo, porque le das 100 millones de dólares, a la CIDE, a la CIDE, entonces, me parece que hay cosas, en el país, que convendría discutirlas, sacarlas de esta lógica, porque ahora, el tema educativo, ya no es el tema educativo, el tema es, si mi ley consigue, vetar al congreso, es el tema, no es el tema, si, cuál es la incidencia, del aumento, de los sueldos, en la universidad, y la ley, del financiamiento educativo, en el esquema general económico, no es ese el tema, el tema es, si mi ley puede, vetar al congreso, como fue con los jubilados, que no es el tema, cuánto va a representar, la justa de los jubilados, no, el tema era, si mi ley podía, vetar al congreso, y por eso, hizo el asado, de los 87 héroes, eso, que de 87, que era en el asado, quedó 70, de 87, que era en el asado, quedó 70, 70 y pico, no han ido todos, porque también, era una provocación, mientras la Argentina, no salga de esa lógica, vamos a seguir, enredando lo mismo, y ya vemos, en el campo opositor, que la preocupación, es que Cristina Fernández, de quien sea, presidente del PJ, que significa eso, que vamos a ganar, con eso, que va, acá, indudablemente, hay que, ver como se pueden, superar, estas instancias facciosas, es muy difícil, hay una sociedad, que está fragmentada, una sociedad, que está decepcionada, pero, digamos, la Argentina, y la política argentina, está enredada, está como en una encerrona, una encerrona, que le impide hacer, nada productivo, nos vemos el jueves, nos vemos el jueves, escucha, este segmento en vivo, en Mañana es Hoy, por Radio Ancasti, 98.5 porque no les da, no les da, y pues, no les da,